Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Valdi, canal de Valdivigotes y bienvenidos de nuevo a este, nuestro canal. En esta ocasión, como se pueden haber dado cuenta, por el título del video les traigo las bookventuras del mes de septiembre, que ya sé que llegan un poco tarde, casi acabándose el mes, pero no sé qué, en el Valdivida hubo tres bookventuras, así que... pues sí. Hola a todos, yo soy Nerea, del canal Sentence Breaker. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sebastián, de Comiendo Mundos. Por si no lo conocías, yo me llamo Violeta y también tengo un canal de libros, soy Violeta Weber. Hoy les traemos el book tag de la pizza. Y bueno, consiste en relacionar diferentes pizzas con libros. Un poco raro, pero bueno. Un book tag que tengo muchísima ilusión porque amo comprarme de la pizza y sí. ¿A quién no le gusta la pizza? Es un tag que yo vi en el canal de Ella no elige, aquí les dejo su canal o allá abajo en la cajita, feliz para que vayan y sigan y se suscriban y así, y todo súper padre. Y sin más preámbulo, empecemos. Hecha Mediterránea. Un libro que se desarrolle o tenga lugar en el mar. Yo escogí Mi color favorito es verte, de Pilar Ayer. Esta pizza elegí We are Liars, de Ilocar. Creo que no hay nada más adiente que el libro de El Mar, de Patricia García Rojo. La librería de nuevas oportunidades para Ángela y Banachita. Porque sin duda, todo el contexto de este libro, o bueno, la mayoría... Es un libro que se desarrolla enteramente en el mar, en una ciudad sumergida. No encontré ningún libro que en sí se desarrollara completa o casi completamente en el mar. La verdad, y les voy a ser muy honestas, yo no he leído este libro, sí le tengo muchísimas ganas. Se desarrolla en la isla privada de algunos de los personajes y pues sí. Así que no tiene más misterio, el mar, se desarrolla en el mar. Lo vamos cogiendo. Yo creo que estoy disfruté muchísimo y en una de las primeras escenas que nos propone la historia hay una escena en barco, así que sí. Pues la verdad no sé de qué se trata y así, pero que hay un mar, entonces supongo que la historia se desarrolla cerca de un mar. Pizza de cuatro estaciones, un libro que se desarrolle en un largo tiempo. Para esta pizza elegí a Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Para esta consigna quise mencionar Persona Normal de Benito Taibo. Y yo para este elegí Memorias de una Geisha de Arthur Walden. Y Harry Potter, Harry Potter. Porque sin duda este autor nos trae cuentos de épocas muy pasadas. No tengo el libro cada mismo en físico porque se lo preste a mi mamá para que lo le hiciera. Es un libro que explica la historia de Chiyo, que es una niña pequeña que al final acaba convirtiéndose en geisha. Y luego en los personajes se desarrollan, creo que... Puedo notar cómo crece Sebastián a lo largo de la historia. Tú ves todo el proceso de madurez de Chiyo, desde que es una niña de cuatro años hasta que es una anciana. Cualquier libro, porque lo que yo quiero dar a entender es que escoja la saga de Harry Potter. En cada libro pasan como dos años, un año, tres años, pueden pasar muchos años en estos libros y pues sí. Eso es algo que me parece más significativo a si el libro supone muchos años o si solamente es literalmente un periodo largo de tiempo. Que es, bueno, ya cuenta sus memorias, por eso el título del libro. Porque es obvio que pasa en un largo, largo tiempo. Y claro, como dura tantos, tantos años, pues creo que es un periodo de tiempo bastante largo. Además, como que cada libro siempre es como que ya llega la Navidad y ya es Otoño y ya se trae la Primavera y así pasan muchas ocasiones. Y pues, por eso escogí Harry Potter. La siguiente pizza que es mi favorita es Pizza, Jamón y Queso. Un libro que se centra en dos personajes. Para esta ocasión he elegido Mecano Escrito del Segundo Origen, de Manuel de Pedrolo. Obviamente, Eleanor R. Park, de Rainbow Rowell. Al ser esta pizza mi favorita. Y para esta consigna no quise dejar de mencionar The Fault, New Stars o Bajalé de Mestrella por John Green. Es un libro que explica el segundo origen de la especie humana porque se ha extinguido todo a causa de una invasión alienígena. Este libro que obviamente, como lo dice el título, está centrado en Eleanor y en Park. Creo que sin duda tendría que elegir también un libro favorito y es Pérdida de Gilliam Flynn. Y como todos ustedes ya saben de qué trata, se centra sobre todo en... Y se centra mucho en el personaje protagonista, Alba, y su pareja que es Dida con un chico. Hazel Grace y Augustus Warner. Que pues la verdad a mí me gustó muchísimo cuando lo leí. De hecho yo no acordaba que tuviera... o sea no son tantos, pero sí tienen bastantitos post-its. Aquí tenemos la perspectiva de Nick Dunn y Amy Dunn y pues sí. Pista de cuatro que es un libro con el que te fundes de lo tierno que es. Va a sonar un poco raro porque no voy a decir uno de amor, pero un libro que a mí me hizo morirme de ternura fue... Obviamente y no podía faltar uno de mis libros favoritos. Un libro con el que me fundo de ternura es, sin duda, Las ventajas de ser invisibles de Steven Chowalski. El libro que yo decidí elegir en esta ocasión como libro muy romántico o muy tierno fue Buenos días princesa. La segunda parte de Don Quijote de la Mancha en una escena en la que, bueno, tú ves como la muerte del personaje, no la muerte de la persona. Es que es un cuemario y yo estoy hablando de todos mis futuros son contigo de Marwan. Este libro es que... Porque la consigna mencionaba un libro con el que te fundieras y yo me fundía de amor con las conversaciones que tuvieron Raúl y Valeria. Cada que lo leo es como, por Dios, me derrito, me fascina, me encanta, me puedo derritir de amor, de dolor, de todo, de todos los sentimientos del mundo. Tú ves que el personaje que ha creado ese hombre en su cabeza ha desaparecido por completo y... Así que me dibujaron sonrisas en la cara y creo que eso es lo suficiente para elegir este libro para esta consejera. Me produjo una ternura ver a ese hombre dándose cuenta de que ya su juego se acababa, su vida como Don Quijote estaba ya en sus últimas. Porque este libro se como derrita con todos los sentimientos del mundo, entonces, pues por eso. Me encantó leerlo y fue precioso, me encanta. Porque Charlie es un personaje muy, muy, muy tierno y sí. Pizza Diabolo, un libro picante. Escogí El amor es hambre de Ana Clavel. Sin duda de mi libro no tengo ningún libro que se ponga tan picante. No tengo ninguno. Bueno, la verdad es que no sé si es picante porque va bastante raro. After. Este libro que recomendaron cuando estuve en mi verano Random House, la editora de Alfa Guarado, el top. Pero podría decir que Da Da, de Cody Kevlinger. Me quedé en blanco con esa consigna. No tengo que decir nada más. Y sobre todo el primero. No sé si es porque es el primero y te sorprendes porque te esperas un libro pasteloso. Y la verdad es que sí es un poco picante, no tan picante como me lo esperaba. Claro, se pone a veces un poco picante y pues sí. La verdad es que revisé toda mi biblioteca y no encontré ningún libro que se adecuara a esta concepción. Y te encuentras con tal arrebato. Pero es picante, o sea... O porque simplemente trata muy de golpe el tema del sexo. Basta haber soportado para darse cuenta que es un poco picante. O porque es un segundo no gastaría el segundo siguiente, sí. Por lo que te quedas en plan... ¿What? Además me gustó mucho. Y así. Pero sí, un libro picante after. Y el primero es por todo porque hay... Yo creo que es un poco más bestia. Los siguientes como que ya estás un poquillo más acostumbrado. Y finalmente, Pizza Galzone. Una pizza, digo, sí, un libro que te sorprendió mucho. Un libro que me sorprendió bastante fue... ¿Dónde los árboles cantan? de Laura Gallego. Mi lectura actual es un libro que me recomendó mi papá. La metamorfosis de Franz Kafka. Escogí Carta al Padre de Kafka. Es el primer libro que he leído de Laura Gallego, la autora española. Lo contigo mucho en el criterio de mi papá a la hora de elegir libros. No me esperaba para nada que este libro me fuese a gustar tantísimo como me gustó. Porque es un libro que a pesar de que está súper pequeñito en todo el sentido de la palabra... Y pues me sorprendió muchísimo. Sobre todo porque generalmente le pega a los libros que yo que me hubiera gustado a mí. Está en mis favoritos, en mi top 10. No sé si es un clásico o no, pero yo lo consideraría que sí. Guau, o sea, de verdad. Es súper sorprendente, súper fuerte, súper llegador. Y ya muero por leer muchas cosas más de ella. Así que cuando ella me recomendó El cazador oculto de Shady Salinger. Es un libro que me sorprendió muchísimo. Tiene apenas 80 páginas. Se lee súper rápido. Y a mí me encantó. Lo de enaventurar más tu lectura y me sorprendió muchísimo. No dejéis que mi opinión os influya. Leedlo. Sin más. Y pues sí, fue un librito que me sorprendió muchísimo. Hasta aquí este maravilloso vídeo. Estas fueron las seis preguntas del book tag. Ha sido muy divertido grabar este tag y ya me dio hambre en realidad. Comentad a ver qué tal os caemos todos. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya gustado muchísimo nuestras respuestas. Si os ha gustado, dadle like. Y obviamente iré a estos tres canales que les traje nuevos. Que espero que se den una vuelta y que les digan que van gracias a las book venturas de Vale y Bigotes. Que se suscriban a sus canales porque la verdad están bien, bien padres. Siento que tienen un chorro de potencial y que son muy, muy buenas booktubers los tres. Entonces pues allá abajo en la cajita, feliz, voy a dejar los links a sus canales y a sus twitters para que vayan, los sigan. Y también se suscriban a sus canales. Y así, recuerden que ya tengo todas estas redes sociales donde me pueden seguir. Y que también allá abajo en la cajita, feliz, van a estar los links. Y pues nada, yo les mando un súper, súper beso. Y nos vemos la próxima, ¿verdad? Chao, chao. 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 Bye. Sin duda, Patrick. Charlie, dude. Chao.